Bueno, el día de mañana el gobernador Francisco Fernando Valle en Garita pensando en la juventud de nuestro departamento del Cesar y expensas del proceso de paz que actualmente está cursando en nuestra nación. Hemos querido realizar este evento donde se vincularán los jóvenes a través de las redes sociales. Las redes sociales han venido marcando un papel muy importante en nuestra sociedad. Sabemos que muchos jóvenes hacen parte de ellas y las usan. Entonces el motivo del evento de mañana es vincular y promover la paz a través de los jóvenes y a través de las redes sociales mediante la estrategia Soy Franco con la Paz a la cual se han vinculado ya muchos artistas del orden nacional dentro de los cuales se puede señalar artistas representativos de la región como Silvestre Dangón, Peter Manjarré, Farid Ortiz, entre otros que han venido promocionando este evento trascendental para nosotros consideramos que la juventud del departamento del Cesar fue vilmente golpeada por la violencia, por el conflicto armado hoy las cifras nos arrojan más de 80 mil víctimas de 18 a 28 años.